Eres un arco iris de múltiples colores, tu valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha al lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino que canta esta canción, yo sin ti no vivo, muerto de mi amor. El cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste el cerro alegre y yo siempre detrás, porteño buen mozo, no me hagas sufrir más. La plaza de la victoria es un centro social. O avenida Pedro Montt, como tú no hay otro igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, al paraíso de mi amor. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros, mojando al volantil. Como las mariposas que vuelan entre las rosas, yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. Las joyas del pacífico, te llaman los marinos, y yo te llamo en tanto como vine a del mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás, porteño buen mozo, no me hagas sufrir más. La plaza de la victoria es un centro social, tu avenida es un rumor, como tú no hay otro igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, al paraíso. Va al paraíso de mi amor.